¡Toca a boca! ¡Esto es increíble! ¿Pero dónde están nuestros nuevos regalos? ¡Sú, sú, 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 sú! ¡Ay, qué te pasa! ¿Pero por qué me empujas así? Pues que ya han venido los nuevos regalos, ¿qué no lo has visto? Justamente por eso estoy aquí, así que... ¡Sú, sú! ¡A tu lado, por favor, que quiero pasar! De eso, nada, monada. Así que yo me quedo aquí porque yo vengo por mis regalos de Bob Esponja. Pero vamos a ver, tía. Pues ahora estoy a un lado, que yo he llegado antes. Yo ya he sacado los turnos. ¿Ah, sí? Pues ¿dónde está tu papelito, eh? Pues no hace falta, ¿vale? Yo había llegado desde antes. Dile, 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 Sinyin. Este... Yo no lo sé, pero es que déjenme chequeo. ¡Tuc, tuc, 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 tuc. Es que la... esta niña del rarita de las coletitas tiene que pasar por sus regalos de Bob Esponja. ¡Qué buen servicio! ¡En tu cara, Troll! ¡En tu cara, Minion! ¡En tu cara, monstruo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Aaah! Jamás vuelvo a venir a esta paquetería. Solo me quedo porque también yo necesito mis regalos. ¡Aaah! ¡Eh! Bueno, ¿me puedes dar mis regalos, por favor, de Bob Esponja? ¡Yay! Este, lo que pasa es que estamos muy saturados de tantos regalos tuyos. Así que sí, por favor, llévatelos. Ya no caben aquí. Yo tuve que dormir aquí porque tus cochinos regalos me taparon las entradas. Y yo y la otra chica que trabaja conmigo nos tuvimos que quedar a dormir aquí. Esperando a que recogieras tus cochinos regalos. Cochina tu moto que tienes ahí afuera. Aquí está más poquís que quién sabe qué. Pero bueno, ¿cómo sea? ¿Me das mis regalos? ¿Cómo sea? ¡Laya! ¡Uah! ¡Ay! ¡Ay, santo Dios! ¡Lo veo! ¡Ayúdenme! ¡Ay, se me van a caer estos! ¡Ayúdenme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, santo Dios! ¡Pero mira! ¡Ya tiraste mi regalo! ¡Ay! ¡Por favor, solo llévatelos! ¡Y corre! ¡Quedaste hasta mi sombrero! ¡Solo vete! ¡Ay, santo Dios! ¡Ah! ¡Yay! Bueno, de una vez me quedo aquí a abrirlos. ¡No, por favor! ¡Vete a tu casa! O sea, que no tienes una casa. Pues fíjate. Que sí me iba a ir a abrir las amigas. Pero ¿cómo me trataron? ¿Cómo me trataron? Me voy a quedar aquí. Solo para fastidiar. Así que voy a chequear qué hay aquí. A ver, en el primero. ¡Guau! ¡Calamardo! ¡Y su ropa! ¡Soy calamardo! Déjame adivinar. ¡Ay! ¡Me encanta eso! Y se lo voy a guardar aquí. ¡Gari! 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 Ok, ahora vamos a buscar este. Unos lentes de pineapple. Se me ven chistosos. A ver, este. ¡El plato de comida de Gari! ¡Perfecto! Ya va a tener donde comer. A ver, chequemos este. ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Santa madre! ¡Patricio! 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 ¡Me encanta! A ver, que sea Bob Esponja. ¡Que sea Bob Esponja! ¡No! ¿Qué es este? ¡Ah! Es un sombrero. Está rarito. Pero, 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 güey. Y a ver, en este. ¡Yay! ¡Bob Esponja! ¡Guau! Patalones cuadrados. Patalones cuadrados. Patalones cuadrados. ¡Me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja. Y por último, en este pequeñito tenemos... ¡Un peluche de cangreburger! ¡Yay! ¡Guau! Pero, ¿cómo es posible que a ella le hayan dado todos esos regalos? Entonces, ¿cuál es para mí? Que yo tenía cita para recoger unos regalos, tío. Eso es serio. ¡Laila! ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué pasó? Dale un regalo a esta loca que sí tenía cita para un regalo, pero se los dimos todos a esa niñata rara. Ok, creo que queda uno de los regalos de la semana pasada. Bueno, voy a chequear. A ver, es este. A ver, voy a chequear los pedidos. A ella le tocaban los regalos y yo solo tengo uno para darle. Como sea, tengo que empaquetar uno. A ver, ¿qué le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Este... ¡Este lapicero! ¡Esto es increíble! Bueno, yo ni raya, pero no importa. Lo ponemos en su caja y listo. Se lo voy a dar. Pues sí se cree, ¿no? O sea, la caja está muy grande para este lapicero, pero nada, yo digo que sí se cree. Bueno, toma tus regalos. ¿Pero qué es eso? ¡Qué pésimo servicio! ¡Santa Dios! ¿Qué son estos servicios? Ya, como sea. Dame esto. Voy a abrir al menos esto. Bueno, es colorido. Ya me voy, chao. ¡Yay! Ya lo tengo todo, lo tengo todo, todo, todo de Bob Esponja. Ahora sí me iré al hotel Nickelodeon, baby. ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡Bien!